La 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 Superando a nuestro primer tributo a los noventas La 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 Vuelve Remember Fai y Oshbi Producciones con T2 el segundo tributo a los noventas con el sonido de Adriana Master en la fiesta Remember Nighty Reencuentro de reencuentros este primero de diciembre en el club social San Martín será un espectáculo totalmente diferente pero la música como en los noventas podrá haber muchas fiestas pero como la nuestra imposible Auspician publicidad del águila Rockwasi Pro Diamonds Luxury Events Aquinos Grafica Integral Matiz Arte y Diseño Galés Grupo Consultor EIRL Stock Lubricantes Linda Díaz Fotografía Espátula Publicidad al Máximo Dubai Suites Fashion Spa Multiservicios Cisneros Mi Mundo Cacao Ashpacao Cerro Verde Tarapoto Hotel Sa Tiestos y Café Sirviendo la Cultura Multiservicios Ploteos Tarapoto Rancho Vista Grupo Ecalidio Gia Sa Socopur Inmobiliaria La Más Vista Arcanita Tours Meilín Snack Café Factoría R y H Sa Rapichelas El Lobo Cervezas Heladas y Licores Corporación Rojas Rockwasi TV Postres Joshua y Max Hotel Cielo Tuquita Snack y Heladería Agro Inversiones Mario J.C.I.M. Gras Novedades Gabrielito Cocoita Show Tío Sergio Tradición y Sabor HRV Technology Electronic Centro Técnico Joré de Peluches Regalos Mundo Color Poyería John Fotocopiadoras Tarapoto Sa Y Oshbi Producciones No te olvides este primero de Diciembre te esperamos en el Club Social San Martín porque será la mejor fiesta de los noventas